Establecer documentación con base a normatividad y procesos técnicos. Introducción. Gestionar el talento humano en una organización se ha convertido en un pilar fundamental de las empresas modernas, que no sólo buscan suplir sus puestos de trabajo, sino también potencializar a las personas para que desarrollen habilidades que les permitan un crecimiento personal, profesional y, al mismo tiempo, organizacional. Esta gestión no se debe apoyar solamente en teorías de la motivación, sino que debe estar fundamentada en bases sólidas y acordes con la normatividad legal del contexto donde se desarrolla la empresa, permitiendo así la aplicación de métodos sistemáticos de clasificación, organización, conservación y actualización de la información, que cumplan con un marco legal laboral, pero a la vez sea un apoyo para capturar información que permitan el desarrollo del potencial humano en todos los ámbitos del trabajo. Por lo tanto, en este componente formativo abordaremos la información relacionada con la documentación, con cada uno de los subprocesos de la gestión del talento humano en una empresa, la cual genera registros, documentos, certificados, carpetas, archivos y, en general, una serie de evidencias que dan cuenta tanto del desarrollo y cumplimiento de los parámetros de ley como de la gestión del trabajador en la organización. Todas las empresas necesitan colaboradores sistematizados que puedan identificar sus necesidades, que tengan una actitud proactiva y sean miembros diligentes para el trámite de su documentación. Se expondrán y entenderán las técnicas de elaboración documental y control de documentos, sus métodos de codificación, las características de la estructura documental y métodos de divulgación documental para identificar la ruta apropiada según la normatividad vigente. También se diferenciarán los documentos de tipo legal con respecto a los documentos de tipo procedimental. Las diferencias conceptuales entre un registro físico, un registro digital y un registro fílmico, enumerando los posibles ejemplos que se pueden encontrar en el ejercicio laboral. Como parte del conocimiento que se debe adquirir, se incluye la explicación de cada secuencia de los procesos de una solicitud de personal, reclutamiento de hojas de vida, evaluación de personal, contratación, inducción, nómina, bienestar y capacitación y evaluación de desempeño. Potenciando un futuro colaborador para la organización con habilidades de interacción entre procesos y un análisis para identificar los criterios de la información documentada. Para una excelente gestión laboral, en este componente formativo se estudiarán los diagramas que permiten estructurar las ideas, teniendo en cuenta las necesidades documentales de la empresa. Los diagramas de flujo, los diagramas conceptuales, los diagramas de árbol y los diagramas sinópticos, incluidas las técnicas correctas de aplicación de cada uno. Dentro de este interesante recorrido, también se aprenderá cómo la gestión documental en el área de talento humano permite una organización sistemática y controlada de los documentos que se generan. Es así como, al finalizar el estudio del presente componente, usted estará preparado para cumplir con la normatividad laboral y la elaboración de documentos enmarcados dentro del proceso del área y de la estrategia de la organización. Bienvenido a este espacio que le aportará las mejores experiencias pedagógicas para su desempeño como futuro profesional.